Algo que quisiéramos destacar es que este tema se ha llevado también al seno del grupo bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad. ¿En qué sentido? En poner el énfasis que gran parte de la problemática que hoy se enfrenta tiene que ver con el maltratamiento que ha habido a las adicciones y esto involucra sobre todo a los dos países, pero de manera muy destacada a lo que se ha generado hoy con un nuevo flagelo, una nueva droga que está sembrando mucho dolor y mucha muerte, que es el tema del fentanilo. El fentanilo, que señalaba el presidente, es una droga 100 veces más tóxica que la morfina y 50 veces más dañina que la heroína. Es un opiáceo sintético cuyos precursores vienen fundamentalmente de Asia, pero que está invadiendo sobre todo el mercado norteamericano, pero también ya dañando a nuestro país.